Es el sábado. Un sábado. Integral de X cuadrado, seno de X, diferencial de X. ¿Esta cómo es? Esta sí es por partes. Pues sí. ¿Qué es U y qué es diferencial de V? U es X cuadrado. U. Diferencial de U sería 2X y V sería la integral del seno, que es el menos coseno. Y esto sería U por V. Menos la integral de V. Voy a poner más de aquí. Diferencial de U, que es 2X. O sea que me queda, menos X cuadrado por coseno de X, más 2 por la integral de X por coseno de X. Y, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ha sacado el 2, tiene la X, hace otra vez, ¿no? Muy bien. Un oso. Quiero sacar un oso. ¿Qué? Quiero sacar un oso, dice tú. Quiero sacar un 10. Un oso. La derivada de X es 1 y la integral de coseno de X es seno de X. Entonces, este trocito me quedaría U por V, menos la integral de V diferencial de U. Esto sería X por seno de X, menos la integral del seno, que es el menos coseno, más coseno de X. Entonces, esto al final me quedaría, menos X cuadrado por coseno de X, más 2 por, X por seno de X, más coseno de X. Alá, a dormir. Gracias. 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 Gracias.